A cualquiera le puede ocurrir, así dice Pepe, periodista radial, y nos cuenta que por dos ocasiones fue víctima de las dulces sueños. La primera fue un fin de mes de varios años atrás, cuando salía a celebrar con sus amigos. Ahí, una chica lo conquistó con sus encantos y prometía una noche divertida. Lo que nosotros decimos usualmente los chicos guapos, o sea, una niña que te quiñaló, se acerca, y se me fue de bola. Pero su salida le salió mal. Un vaso de la bebida que tomaba fue lo último que recuerda. Después, las consecuencias. Yo amanecí, tiraba una calle sin cartera, sin reloj, hasta las llaves de mi casa se le han llevado. Estas señoritas, si se puede decir así, son las que se aprovechan de la ingenuidad, o a veces de los gallos bellos, en ese momento, y pagamos, ¿no? La segunda ocasión fue en circunstancias diferentes. Él salía de laborar y se dirigía a su casa. Al momento que subí al transporte público, no me recuerdo absolutamente nada. Amanecí con moretones, con como que yo, vicepeleado. Por eso la recomendación de este experto, especialmente por diciembre, que las salidas se incrementan. Siempre tratar de tener un poco la cabeza fría, siempre estar acompañado, dos, tres personas, nunca estar solo. La escopulamina no es que necesita uno tomar la cosa por el estilo. Basta el simple contacto a través de la piel para que surta efecto. Pero también al momento de hacer compras hay que estar alerta. Diciembre, por lo general, es un mes riesgoso porque primero hay más movimiento de dinero, las personas han cobrado su décimo tercero, y esto hace que ahí estén los delincuentes en busca de sus posibles víctimas. ¿Quiénes son? Las personas que salen con paquetes, las personas que las ven saliendo del banco, ¿con qué? Con dinero. No se deje convencer de caras bonitas, y si sale a comprar, hacerlo con compañía. Cuidémonos para no ser parte de las cifras de escopulaminados en diciembre. Informó Lorena Vaque. ¡Gracias!